Ya les tengo el tiempo, no me pregunten si me quiero ojo No me voy a morir de mi peso, no estás por estar atrás Como te gusta a ti, tantas, como yo te lo di tantas Trabando como tú eres, tantas, tantas Como te gusta a ti, tantas, tantas, como yo te lo di tantas Trabando como tú eres, tantas, tantas, 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 tantas ¡Hobes moro, obes moro, obes moro, obes moro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias!